Te pesqué. Pero queda como que siempre estoy chupando y rodeado de minas. No, ¿qué tal definitivo? Ojalá un efecto corrido con Eugenio. Me empiezan a sacar las cosas. No, no, no. No hay amiga, ¿no? ¿Tú vas solo, Dievito, hoy? Yo siempre, a mí me gusta el Richard, de Arco Arco. No tiene amiga. Vamos cuatro. Ese sería un cabecita en la playa que tampoco... Y aparte ya somos conocidos nosotros. Y te he visto... Te he sacado como la barra de Don Gato. Que lo sacan así, abrazado. Con las dos patas arrastrando así. Te he sacado. Jamás. Yo jamás. Bueno, Dieguito, mirá. Es a mi amiga Eugenia. Tu amiga. ¿Tú eras esposa o no? Bueno... ¿Por ahora no? ¿Qué le falta, Dieguito? Dale, dale. Entre nosotros. ¿Te das a mirada, Diego? Ay, te querés matar. Vamos a apagar la cámara, ¿no? No apague nada, vamos. Hasta la mano, ¿no? Eh... Yo argentino, como dijo Correa Báceri. No, no, no. Es una Navidad de Mil Nochebuena, ¿no? No, no. Yo... Siempre, claro, me ven así en plan joda y nada que ver. Yo voy a la Biblioteca Nacional. Es un chico culto, muy culto, lee mucho. Leemos juntos. Leemos juntos. Leemos. Leemos juntos. A vos. Es una noche, se presta para pasar la bomba. Y bueno... Es bueno. Si terminás bien acompañado, mucho mejor. Y... Mirá. Eh... No quiero hablar más porque se está empezando a complicar. Bueno, Edito. Eh... Para ir cerrando la nota. Eh... Esto tiene todo un costo. Si. Yo lo que veo es que caja y joda y chupe está así. No, jamás. Cosas políticas. Si está debatiendo una ley importante en el Parlamento, negativo. No. Si están hablando de cosas importantes y definitivas para Uruguay, negativo. Joda, chupe, minas, estamos. No.